Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos identificó a cinco países que le permiten a Rusia evadir las sanciones contra su industria bélica. El coordinador de estas medidas en el Departamento de Estado apuntó a empresas y naciones que revenden a Moscú los productos que consiguen en Europa, lo que le permite al Kremlin alimentar su maquinaria de conflicto. No olvides dejar un comentario en este video y un like también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia ha vuelto a tener acceso a exportaciones occidentales de microchilts y productos electrónicos clave que necesita para su maquinaria bélica, llegando a tener incluso los mismos niveles que antes del inicio del conflicto, según denunciaron expertos. A principios de este año, Rusia pudo reimportar ciertas categorías clave de productos electrónicos a niveles similares a los de antes del conflicto. Coordinador de sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos refiriéndose a chips, procesadores y circuitos integrados clave para fabricar armas modernas. O'Brien aseguró que el problema es que las empresas europeas están vendiendo a otros países que a su vez revenden los materiales a Rusia. Para el coordinador de sanciones del Departamento de Estado, la ilusión de sanciones sigue siendo un problema sustancial y agregó que Estados Unidos ha identificado problemas con cinco países en particular. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...que Ucrania llevaba meses prometiendo, al tiempo que destacó la falta de éxito de las fuerzas ucranianas en todas las direcciones de ataque. Se puede afirmar con absoluta certeza que esta ofensiva ha comenzado. Esto se evidencia por el uso de reservas estratégicas del ejército ucraniano, primero. Segundo, en ninguno de los participantes en las hostilidades, las tropas ucranianas no lograron las áreas que se les asignaron. Esto es absolutamente obvio. Los combates, como dije, han sido intensos durante cinco días. Por ejemplo, para ayer, anteayer, para los dos días anteriores, fueron muy intensos y el enemigo no tuvo éxito en ninguno de los sectores. Todo esto se logra gracias al coraje y heroísmo de nuestros soldados, la correcta organización, el correcto mando y control de las tropas y la alta eficiencia de las armas rusas, especialmente las armas modernas. El mandatario señaló que Ucrania ha sufrido pérdidas significativas en los últimos días que superan el nivel clásico. Durante estos días estamos viendo pérdidas significativas de tropas del régimen ucraniano. Se sabe que durante las superaciones ofensivas las pérdidas de alrededor de 3 a 1 son un clásico, pero en este caso supera significativamente los indicadores clásicos. No reproduciré estas cifras ahora, pero son impresionantes. Quiero señalar que esta tragedia se debe a los eventos que tuvieron lugar en años anteriores y la responsabilidad de esta tragedia recae completamente en el actual régimen de Kiev, cuya principal fuente de poder es el golpe de Estado que tuvo lugar en Ucrania en 2014. En cuanto al hecho de que la ofensiva se atascó, no. En todo caso, se puede afirmar que todos los intentos de contraofensiva realizados hasta el momento han fracasado, pero aún se conserve potenciar ofensivo de las tropas del régimen de Kiev. Putin argumentó que el alto mando militar ruso evalúa la situación y pone en función del operativo todas sus fuerzas tácticas. El liderazgo militar de Rusia evalúa de manera realista la situación actual y procederá de esas realidades para construir nuestras acciones en el futuro cercano. Todo eso se logra gracias al coraje y heroísmo de nuestros soldados, la correcta organización, el correcto mando y control de las tropas y la alta eficiencia de las armas rusas, especialmente las armas modernas. Sí, todavía no tenemos suficientes de estas armas modernas, pero la industria de defensa, el complejo militar industrial del país se está desarrollando rápidamente y estoy seguro de que todas las tareas que enfrenta la industria de defensa, por supuesto, se resolverán. Hay un aumento intensivo en la producción de tipos modernos de armas. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Choigou, comunicó esta semana que el régimen de Kiev lanzó una ofensiva en varias partes del frente durante los tres días previos, concentrando para ello grandes cantidades de equipos y personal. Por su parte, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, al ser preguntado directamente si la contraofensiva ya había comenzado, se limitó a decir que todos la sentirán. Asimismo, el exsecretario de defensa estadounidense, Mark Esper, expresó esta semana que el apoyo de Occidente a Ucrania se producirá si la contraofensiva contra las fuerzas rusas no da resultado. La contraofensiva de Ucrania ya comenzó. Así lo aseguró el viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en momentos en los que Kiev sigue sin pronunciarse sobre su estrategia para recuperar los territorios ocupados por Moscú. Todos los esfuerzos de contraofensiva hasta ahora han fracasado, pero el régimen de Kiev sigue teniendo un potencial ofensivo. Al interior del territorio ruso en la ciudad de Voronezh, a unos 200 kilómetros de la frontera con Ucrania, tres personas resultaron heridas al estrellarse un dron contra un edificio de viviendas. Moscú indicó que se están produciendo intensos combates en la región de Zaporilla, en el sur de Ucrania, y agregó que repelió varios ataques ucranianos. Kiev y su ejército, reforzado con los envíos de material occidental, mantienen un perfil bajo y no han comentado las afirmaciones de Rusia. La información sobre la contraofensiva aún no se ha revelado del todo. No diré nada al respecto, pero doy ánimo a nuestros soldados. Mis familiares participan en la guerra, así que tengo a alguien a quien animar, alguien por quien esperar y rezar. En estas últimas semanas, Ucrania ha puesto a prueba las posiciones rusas a lo largo de la línea del frente del sur al este. Una manera, según los expertos, de sembrar la incertidumbre antes de llevar a cabo un ataque decisivo. Ayer y anteayer pasaron cosas todo el día, de verdad, y la gente dice que estamos avanzando, los nuestros avanzan, y luego esos rusos nos lo hacen pasar mal. Han roto ventanas, ya ha habido dos impactos. Hace tres días hubo impactos en nuestro jardín y en la calle. En las regiones del sur de Kherson y Mikolaiv, las inundaciones causadas por la destrucción de la represa de Kajovka en el río Dnieper, dejaron al menos ocho muertos en las zonas bajo control ruso y cinco en las ucranianas, donde también hay una decena de desaparecidos. Kiev y Moscú se acusan mutuamente por el ataque perpetrado el martes. Bien, ahí tenían amigos de Videos Mundo, Vladimir Putin, un nuevo mensaje, obviamente haciendo referencia a cuál es la situación de la trillada, sonada contraofensiva ucraniana que ha estado escuchándose en los últimos días, que finalmente ya se estaría dando la llamada contraofensiva, Rusia, pero esta sería un fracaso, es un fracaso de las fuerzas ucranianas, a decir de Vladimir Putin. Se señala también que el ejército ruso no estaría utilizando el 100% de sus capacidades bélicas y de artillería, y aún así están repeliendo al embate de las fuerzas ucranianas, que en los hechos, desde la posición rusa, el enfrentamiento no es contra Ucrania, sino contra todo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.